Un famoso actor acaba de perder la vida, entérate de quién se trata el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, este año 2020 ha sido completamente devastador para muchísimos de nosotros. Son innumerables las veces en que nos hemos tenido que vestir de luto para darle un último adiós a un ser querido o a una persona conocida del mundo del espectáculo. Lamentablemente el día de hoy perdimos a uno de los grandes, perdimos a un hombre con más de 50 años de trayectoria en películas, en telenovelas. Un hombre mexicano que formó parte de la historia y de la cultura de este país tan hermoso. Ernesto Llanes el día de hoy dio su último respiro y la causa de su perdida fue lamentablemente la afección respiratoria. De hecho, esta noticia la conocimos a través de la Asociación Nacional de Actores Mexicanos, donde nos compartirían el siguiente mensaje. La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Ernesto Llanes Trujillo, miembro de nuestro sindicato. Ocurrido el día de hoy, nuestras condolencias a sus familiares y amigos que en paz descansen. Amigos, de hecho Ernesto Llanes tenía varios días completamente complicados de salud. En el momento que se enteran de que él estaba dando positivo a la afección respiratoria, lo primero que hacen es acudir a los médicos. Le hacen la prueba del PCR, donde lamentablemente confirmarían que su enfermedad era certida. Luego de esto, que se enteran de que todo esto estaba pasando, pues los médicos deciden que no era necesario llevar a Ernesto Llanes a un hospital. Y decidieron dejarlo en casa para que pasara esta enfermedad. No se percataron de que la situación de salud que estaba enfrentando Ernesto era completamente complicada. Y a pesar de los días, pues esto iba a ir empeorando. No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y pues lamentablemente el día de hoy todos sus fanáticos lloramos su perdida. De hecho también la Secretaría de Cultura Mexicana no perdió la oportunidad para darle un último adiós a esta persona quien fue tan importante. Y sobre todo un hombre que con toda su trayectoria, en múltiples ocasiones fue galardonado. Con una cantidad de premios completamente grandes, como lo es el mismísimo premio de Ariel. De hecho a través de la Secretaría dice Lamentamos la partida del actor mexicano Ernesto Llanes, quien logró una trayectoria artística de 50 años y obtuvo en 1987 el premio Ariel por su participación en la película El Imperio de la Fortuna. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Definitivamente pues este año ha sido completamente complicado para muchísimos de nosotros. Hemos perdido a personas grandes del mundo del espectáculo como lo fue la mismísima productora principal de Televisa Magda Rodríguez. El día de hoy también estamos súper preocupados por la salud de un cantautor y compositor mexicano quien sería Armando Manzanera, quien también se encuentra hospitalizado el día de hoy en Ciudad de México. Luego de que el día martes dio positivo a la afección respiratoria y a pesar de que toda esta enfermedad se quiso manejar directamente desde casa las cosas se complicaron, pero a diferencia de lo que sucedió con Ernesto los médicos sí hospitalizaron de emergencia a nuestro queridísimo cantautor y pues actualmente tenemos certeza de que está conectado a un respirador artificial para que él pueda continuar con su vida y por supuesto salir ileso de esta preocupación tan grande que nos ha dado el 2020. Amigos me encantaría saber cómo están viviendo ustedes pues este 2020, cómo lo acaban y por supuesto cuáles medidas se están tomando para cuidarse y no enfermarse. Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Globos Apple.